en los debates tener la razón no es suficiente usted tiene que estar armado de retórica tiene que conocer el ritmo tiene que saber con qué entrar y con qué salir y digo esto porque hay una propuesta a nivel de comunicación política para enfrentar y acorralar a la oposición al pld leonel por un lado y abel y danilo medina por el otro en base a los temas de corrupción pero el oficialismo tiene que tomar en cuenta un dato que es evidente que quien que lo están pasando por alto cuál es el número de votantes jóvenes de 18 a 21 años que sólo a modo de un eco reverberito ha escuchado hablar de son la del caso peme ni se diga usted hablarle de peme a un joven de 19 años es como hablarle del génesis del primer libro del viejo testamento no tienen ni siquiera una vaga noción de qué es eso y por qué coloco esto sobre la mesa porque en el momento de que usted le hable a una audiencia en un debate de esos temas al menos la parte de esa audiencia que tiene entre 18 a 22 años usted le estará hablando absolutamente nada porque no son temas con los cuales esa audiencia se va a identificar y esto viene porque hay una línea narrativa en torno al debate cara a cara con leonel fernández y abel martínez con esos temas yo no creo que ellos entren en eso pero existe al menos la intención y si no se da ahora que es lo que pretende el oficialismo al menos que la idea quede gravitando para que a partir de febrero a los candidatos o al candidato de la alianza unificada no le quede más remedio que ir a hablar de ese tema hacer un debate abierto es una cosa pero hacer un debate circunscrito y limitado a un tema es otra totalmente distinta y eso es lo que se quiere eso es lo que se pretende en el entendido de que se puede capitalizar ese tema de cara a leonel y yo digo que sí pero que están obviando el hecho de que hay una gran parte de la audiencia que es a su vez la más reactiva que no conoce los temas de corrupción de leonel porque o los escándalos que explotaron en sus gobiernos porque estamos hablando del periodo 96 2012 y del 2012 hacia acá hay mucha gente que hoy es mayor de edad y que puede votar que cuando leonel salió del poder tenía apenas seis años de edad gente a la que usted le habla de la barry gold y del acuerdo aquel y no le va a decir absolutamente nada porque no sabía de eso no se enteró se está enterando ahora y después que se entere hay que ver si lo digiere y si eso le afecta así pues este asunto de plantear un debate sobre el tema de la corrupción pretendiendo acorralar a leonel y abel no me queda claro que sea efectivo de que de resultados amén de que de que lo que pasó recientemente con jan alain viene a reactivar la lucha contra la corrupción dándole credibilidad irónicamente a pesar de que el ex procurador no tiene todavía su caso armado él no ha salido de la fase preliminar del juicio no ha salido de ahí todavía porque bueno pues porque se está esperando a leer las 12 mil y pico de páginas habría que ver si el departamento de estado se leyó esas 12 mil y pico de páginas entonces 12 mil 300 y tantas ahora yo digo algo habrá que ver en el futuro y ese futuro es de apenas seis meses si se cometió un error subestimando a leonel y eligiéndolo como candidato segundo lugar el perfil opositor o si fue todo lo contrario o si lo que ocurrió fue que leonel fernández sobreestimó su probabilidad de llegar al poder estamos a seis meses de ver eso pero también estamos a seis meses de ver qué tanto o no se equivocaron nuestras firmas encuestadoras que tienen un consenso en torno a la figura de leonel en segundo lugar pero muchas de esas firmas encuestadoras también dan a omar fernández como el seguro ganador de las elecciones de la senaduría del distrito nacional de más está decir que a mente que domingo contreras apoye a omar fernández y viceversa omar contará con el apoyo el endoso de su padre que le está armando ya el libreto al muchacho para que a más tardar el año 2032 sea candidato presidencial omar por lo menos a este segundo cuenta con votos del sector conservador de la sociedad es como que si leonel se propuso ser progresista de último minuto y su hijo omar pues el predilecto de los votantes conservadores del país con algunas figuras activistas del conservadorismo y del derecho por vida apoyando las las intenciones de omar fernández de llegar al senado de la república dominicana señores nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300 mil suscriptores esto es gradual como dicen por ahí slow is the best way to go fast queremos 300 mil suscriptores de calidad gente comprometida con nuestro contenido la gente que cuando le nace compartirlo en sus redes en su whatsapp instagram facebook en fin porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca gente que comenta gente que da like dislike también queremos 300 mil suscriptores pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en impolíticamente correcto bueno si tú estás en plan en este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico te tengo una muy buena noticia centro electrónica rd marca especializada en vehículos eléctricos tiene sobre todo si tú vas buscando tu primer carro tiene la opción idónea para ti para que con un financiamiento flexible y para que el costo de del combustible no sea una pesadilla y además si vas vía impolíticamente correcto a través del 8 29 7 4 1 30 6 1 tienes un descuento de 1000 dólares un descuento de 1000 dólares el vehículo está en unos 13 mil 500 pero vía impolíticamente correcto te ahorras de entrada 1000 dólares y te queda en tan sólo 12 mil 500 tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de esa estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país centro electrónica rd puedes puedes reservar tu visita en el 8 29 7 4 1 30 6 1 para que vaya a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento tu nombre es fundino paulino rosario residente de jimabajo y que te liberes de la carga de tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de esa estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país centro electrónica rd puedes puedes reservar tu visita en el 8 29 7 4 1 30 6 1 para que vaya a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento mi nombre es fundino paulino rosario residente de jimabajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la franja civil 24 7 mi objetivo es terminar bien 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 mi casa como lo que lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la la galería ponerla como más porque no la tengo ponerle su su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el ticket juega la hora que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije yo no me dije ay dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano al fin voy a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa que no puedo estar ahí brincando que si me es un ataque y me muero que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo para usted gozar si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar hoy sí un millón de pesos sin sin dar un peso atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más es accesible del mercado we tratón es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana we tratón llega a república dominicana de la mano de Héctor popa está esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con héctor popa distribuidor en república dominicana de la marca alemana de equipos de audio we tratón tu primer carro es posible con centro electronic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camiones en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos